¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal de Egasu Blade. Bueno, en esta ocasión os traigo las primeras impresiones de un título que se ha realizado un remake, que es el flashback. A lo mejor muchos de vosotros os acordáis de ese juego desarrollado por Delfin Software que fue lanzado originalmente para Amiga en el año 92. También ha salido una versión para PC en el mismo año. Luego en el 93 salieron las versiones quizás más conocidas, que fueron las de la Super Nintendo y las de Mega Drive. Así como, bueno, un poquito más tarde salió una versión de Mega CD que, bueno, tenía una serie de cualidades, ¿no? Como que incluían voces, temas ambientales de calidad CD, así como unas secuencias con animaciones renderizadas que a mí personalmente no es que me convenciera mucho. Me quedo con las intros y las secuencias, digamos, del propio cartucho. También salió una versión que, bueno, que no sé ni por qué la menciono, la verdad me acaba de venir a la mente, que es la de la Philips CDI, ese esperpento de consola que, bueno, la verdad que hizo una serie de desgracias y de versiones que, vamos, que para qué perder el tiempo con ella, ¿no? Como curiosidad deciros que las versiones de Mega Drive, Mega CD y Super NES en Estados Unidos venían con un cómic de Marvel, ¿no? De regalo, donde se explicaba la trama inicial del juego, ¿no? Cosa que aquí en Europa, bueno, nos tuvimos que comer la versión para pobres, ¿no? Respeto a esta versión, que es la que vamos a tratar aquí, decir que ha sido desarrollada por Vector Cell, ¿no? Y distribuida por la propia Ubisoft. Vector Cell, que yo recuerde, que yo sepa, sacó a la venta a principios de 2012 un survival horror de zombies ambientado en el año 2034, que se llamaba Amy, no sé si os acordáis, que, bueno, fue un desastre en mayúsculas, ¿no? Del que curiosamente se esperaba bastante, pero bueno, al final fue bastante vapuleada por la prensa, ¿no? Por todas las revistas y sitios de internet. Y bueno, con Flashback está pasando una cosa bastante parecida, ¿no? La verdad, yo la verdad no lo he probado, pero le están dando bastante caña, así que bueno, vamos a echar un vistazo a ver qué tal. Como podéis ver, el aspecto que presenta a nivel 3D, pues, es completamente diferente, ¿no? Bueno, nos da aquí una opción de jugar al, ¿veis? Al Flashback del año 93, la versión de Mega Drive o Super NES, me imagino que serán. Tenemos la opción de campaña, marcadores, bueno, aquí opciones, vamos a dar la campaña y vamos a... nueva partida. Y aquí mismo, ¿no? Bueno, aquí nos dan preferencias... Mostrar daño, sí. Vamos a poner aquí que sí. Y vamos a ver. Bueno, la intro, los que habéis visto, la de Mega Drive o la de Super NES, os acordáis que escapábamos de una base, que cogía la nave, lo que está haciendo justamente ahora, pero bueno, se ve que le han dado un retoque ahí un poco... Bueno, ha adaptado un poco los tiempos, ¿no? La famosa moto esa. Un poquito más peliculero todo, como podéis ver. Aquí éramos derribados, efectivamente, justamente lo que pasa aquí. Y empezamos en la jungla, nos despertamos, que seguramente es lo que se verá ahora. Básicamente están respetando bastante lo que ha sido el título original, ¿no? Vamos a ver qué tal está. Bueno, está doblado lo castellano, otra cosa que también es curiosa, ¿no? Así inicialmente, gráfica... Uy, se mueve muy brusco. A ver, las animaciones... Vamos a ver los controles. Vale. Hombre, gráficamente, por lo menos, mal no está, por ahora. Y jugablemente... Hombre, recordad que el juego de Mega Drive, aunque, bueno, y el de Super NES, aunque eran juegos maravillosos, el manejo era súper tosco, ¿no? Aquí lo han mejorado un poquito, la verdad. Hay que decirlo a su favor, que está bastante mejor, ¿eh? Bueno, si cogemos la pistola... Botón derecho para disparar, vale. Botón derecho... Bueno, y aquí tenemos otra novedad, ¿no? Si os fijáis, podemos apuntar hacia cualquier sitio... La pistola, ¿veis? Tendría como una especie de láser. Por lo tanto, creo que a nivel de jugable va a estar bastante mejor. Vamos a darle para arriba, para trepar. Subimos para arriba. Vale, lo de la panorámica, eso ya lo hice. Voy a romper esto. ¿Qué es esto? Conrad, soy tú, o por lo menos lo era. Han borrado parte de tu memoria. No tengo tiempo para explicártelo. Tienes que ir a Nueva Washington y reunirte con Ian, te ayudará. Busca a Ian, no estás a salvo, Stan. No, 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 para. Mierda, ¿en qué demonios me he metido? Bueno, nuevo objetivo, tabulador para abrir el mapa. Ahora lo que tenemos aquí. Bueno, también una cosa que está bastante bien, ¿no? Lo del mapa, que nos indica... Bueno, pues si nos perdemos, porque en el otro, en la versión original, te tenías que memorizar todos los sitios a donde ibas. Y dónde estaban los objetos. Bueno, aquí lo han ayudado un poquito más. Tenemos habilidades de pistola, campo de fuerza, gafas, granadas... Bueno, aquí tenemos... También inventario... Y las estadísticas... Bueno, vamos allá. Sube para arriba. Vale. Vale. A ver, los famosos robots estos que nos venían a... Bueno, ahora supongo que será más fácil. Bueno, fácil... Sí, sí. Bueno. Se me echó encima, básicamente, pero bueno. Eh... Dejamos... ¡Cajando! ¡Joder! Ahí llegaremos al campo. Vale. ¡Hora de la fiesta! Vale, eso es para curar, que también teníamos en el juego original. Básicamente es igual, ¿eh? O sea que tampoco ha habido muchos cambios. Lavado gráfico. Sin más, bueno, el tema de la pistola... Sí que me... Sí que me gusta. Aunque tengo que ajustar la sensibilidad del ratón, porque se da bastante, ¿no? Vale. ¡Sí! Eso, me acaba de ir para abajo. Ahora. Se le está dando bastante caña al juego, la verdad. Y... Hombre, yo tampoco considero que sea... Una mala versión. O sea, el flashback es lo que es, o sea, tampoco hay mucho más que sacar de aquí. Se le implementan un par de cositas... Y... Y ya está, o sea, que tampoco... No me desagrada para nada. Lo que pasa es que hay mucho purista por ahí suelto y... Y crítica al canto, ¿no? Que le cae. El puente magnético está usando la energía de la sabia. Debería seguir estos conductos para averiguar qué bloquea el flujo. He conseguido un módulo para pistola, disparo potente. Mantén pulsado el botón izquierdo. Vale. Hacemos una carga de pistola. Ahí estamos. La carga de pistola. La línea de naranja del minimapa te guiará hasta el objetivo. El minimapa está aquí. Vale, o sea, que tengo que ir para adelante, subir y delante. No, por aquí es por donde vine. Y es el por abajo. A ver, a lo mejor hay que romper esto. Ahí, ahí. Voy a poner la carga de la pistola. Y de paso, de regalo, nos cargamos al robot que estaba detrás. Vale. Hostia, tío, que me da la maldita onda expansiva. Aquí hay algo aquí abajo. Leo. Claro, es que se te echan encima, pero... Está el suelo ahí electrificado, así que... A ver si puedo ir por aquí. Habrá que saltar, entonces. Sí, es bastante más... Es todo más fluido, la verdad, porque en el otro... Era bastante incontrolable, la verdad. Tenías que... Tenías que medir mucho los movimientos. Este juego se ve que lo han hecho más... Lo han actualizado, ¿no? Es más plataformero de hoy. De hoy en día. Vamos a tirarnos. Qué bien sienta. Pero bueno, tampoco es para darle las hostias que le han dado, ¿eh? Yo pensé que iba a ser un desastre, pero... Por ahora... ¡Ayuda! ¡Venga! ¿Hay alguien ahí? Y ahora aquí, ¿qué más hay que ver? Ah, vale. Habría que pulsar a... Pasar por ahí delante. ¡Ay, ay! ¿Dónde vas tú? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ayuda! ¡¿Se le da en echarme una mano?! ¡Sí, hombre! ¡Pesado! ¡Ya voy! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Ayúdame a bajar! ¡Me muero! ¡Vale, vale! ¡Aguanta! ¡Se le han dado un toque a Andrejka al personaje que... De un charter! ¿Qué haces de qué? Pues te... Tendré que bajar de ahí, ¿no, amigo? Pulsa Q para activar las gafas. Los objetos destructibles... Vale. Pues vamos a darle a la Q a ver qué es esto. Vale. ¡Ahí va, senero! ¡Maya leche que te acabas de pegar! ¡Mmm! Parece un recolector de savia. ¡Bueno! De aquí viene la savia. Esto es lo que está bloqueando el flujo de savia. Tendré que desatascarlo. Eh... ¿Estás bien? ¡Tengo cara de estar bien! Oye, eres tú, ¿no? Eh... Tal vez. Podría ser. Suenas como él. Eres del GBI, ¿verdad? Soy Bolton, del New Washington Herald. A decir verdad, veo todo borroso. Creo que me he dado en la cabeza al caer. Mira, tengo que llegar a un hospital y no tengo tiempo de jugar contigo. Una criatura se ha alargado con mi teletransportador. Ayúdame a recuperarlo, por favor. Necesito asistencia médica urgente. Bueno, el doblaje, la verdad, como podéis ver, es bastante limitadito, eh. O sea, no es nada creíble las voces. Pero bueno, a mí visualmente me gusta el control. Aunque va bastante rápido el tío y es un poco así brusco, parece. Sobre todo a la hora de... A lo mejor no lo veis al estar viendo el vídeo, pero al jugar te das cuenta de que es un poco así, como que sale muy follado el tío, ¿no? Eh... Y poco más. O sea, voy a darle un poquito al juego y a lo mejor, pues, no sé. Igual si me gusta, pues subo algo, no lo sé. Pero por lo de pronto quería dejaros aquí estas primeras impresiones, que por ahora no me está desagradando, hombre. No es una obra de arte, pero yo creo que es un juego bastante correcto y una versión del flashback bastante... bastante fiel, ¿no? Y a lo que es el juego en sí. Así que nada, gracias por ver el vídeo y un saludo, chavales. ¡Gracias!